En la autoridad provincial, no sé, entran unos candidatos diciendo que sí, sí voy a hacer esto, esto, pero llegando al caso, no hay. No hay todos los proyectos, cuatro años tenemos de la escuela. Mira cómo está en mal estado, siempre ahí vienen los, siempre los alcaldes distrital también vienen, sí vamos a hacer, vamos a hacer, vamos a hacer, y nunca se lo hace. Ahora el alcalde distrital tan solo está haciendo obras, todo es necesario, dice, en el riego, canales, eso es lo que está, y los restos de la escuela parece que no, no, porque tiene, tiene ahí un documentos, un documentos, y es, ya enviamos, casualmente ahí está Marcos, con Marcos, él está atrás, atrás, y justamente ahí lo tenemos, el documento. El documento, y ese atrás, atrás, y fuimos a la provincial, no nos hizo caso, no nos hizo caso la provincial, como somos parte de la sierra, creo, para ellos no le importa. ¿Es su colegio que en el régimen se mejora? Claro, mejorarla, como usted mismo puede decirlo, ver ahí, y esa es la educación, y ya está colapsado ya. ¿Cuántos alumnos deberían recibir aquí? Ya, ahí hay como 75 alumnos, ahí tenemos varios alumnos, cuánto quisiera que vienen así los periodistas, ahí a ver, a hacer a los niños, cómo están estudiando esa aula, esa aula ya está colapsándose, y también me dijo, este, que unos ingenieros de Lima, que aquí en, aquí en el parque, como lo ves, ahí lo hemos hecho ya, no, para que lo hace, este, aquí vamos a hacer los módulos, de Lima, y parece de eso, porque mira, estamos corriendo riesgo adentro de la escuela. Lo hicieron en el estadio, pero en el estadio, dijo, no, como allá hay lluvias, sale agua, y ese no, no se puede, pero aquí sí es seco, y se lo mandó, como lo ves, ahí están, ahí está acobado, ya está para los seis módulos, y ya está para que estudian, porque va a llegar la lluvia, adentro de estar colapsado, no sé cuándo ahora la directora, este, va, este, a traerle a los módulos, porque dijo ya que necesitamos ahí el campo, y para, para traerle a los módulos, y ya vamos a empezar ya, y con la alcaldesa también de Guaralba, otro, como se puede decir, la parte de alturas, no sabe, no saben, bueno, el Paraguara no está bien, pero para, nosotros estamos desabandonados. Nada, 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 los cuatro años. No, por acá llegó, este, de Keiko, sí, de Keiko sí llegó, se pasó por aquí, pasó ahí, Guari, sí, y nos dio charlas, así como llegaron, así dijo, no, la cosa, esto, 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 ahí, ahí sí llegó, sí, como dirían, ah, de Keiko también llega, está muy bien, porque, así deben ser los candidatos, gana o no gana, pero uno debe estar poniendo el hombro, si quiere un gradito de arena. No.